El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, y el vicepresidente de la Corporación para la Inversión Privada en el Extranjero, Ryan Brennan, firmaron dos cartas de intención para canalizar 800 millones de dólares a fin de detonar el desarrollo económico del sur del país. Los estados que comprenden la probable inversión son Oaxaca, Chiapas y Yucatán. Pulso Sur, el canal de la capital.